Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma Fuerte el aplauso señoras y señores Antes de empezar nuestro programa Un saludo a nuestros queridísimos auspiciadores que siguen con nosotros Oye, nada mejor que disfrutar este programa Junto a la compañía de un rico y exquisito y calentito Marley Coffee, 100% orgánico Puedes ver sus distintas variedades visitando la página www.marleycoffee.cl Y ingresando el código Entre broma y broma, todos juntos y con mayúsculas Y te vaya a recibir un descuento, pero cototo Marley Coffee, un café para todos Nuevamente agradecer a quien? A One X Bet, la casa de apuestas más confiable Con los coeficientes más altos y los pagos más garantizados Ahí podrás apostar por distintos deportes de todo el mundo Para los jugadores nuevos, ingresen el código entre broma La E en mayúscula, la B también Y el resto en chiquitito Y podrás obtener un bono de hasta 130 dólares One X Bet La mejor casa de apuestas ¿Por qué me decís qué es la mejor casa de apuestas voy? One X Bet No lo dudo Oye, tú que estáis viendo acá el Entre broma y broma Entrevistado Que ya había tenido yo acá a su hermano Había tenido ya a su señora televisiva Faltaba él nomás El actor, músico, comediante El señor Fernando Larraín Gracias, muchas gracias Te tiré ahí todo el... Todo el... Sí, increíble Y lo resumiste muy bien ¿Resumí todo? Sí, me acordé mucho de mi abuelita Que resumía también muy bien las recetas ¿Cómo estáis, Fernando? Bien, muy bien Oye, disculpa que te deje esperando No, por favor Lo mejor fue la llegada tuya Y como me lanzaste Me llegó justo la mochila Al fin llegué Dijiste una cosa así Y me lanzaste la mochila Fue muy bueno O sea, yo entré por ahí Estaba el sillón al lado Y tiré la mochila y te cayó encima Sí, pero increíble ¿Es el trato o no? Es el trato de los nuevos programas El invitado es lo último Es lo último Claro, esto no es vía el lunes No, no es vía el lunes Pero no, muy entretenido Qué bueno estar acá Te había visto En algunas entrevistas Así que... O sea, curiosamente Sabía que se llamaba El sentido del humor Ajá Pero tu imagen ya Empieza a ser reconocible Ah, eso empezó Claro Sí, sí, sí Dentro de los programas Sí Bueno, este le entró Brome y brome Que es parte del sentido del humor Pero... Pero sí, la chuntaste Sí La chunté La chunté ¿Cómo estás, Fernández? Siempre partamos por la pinta Sí La pinta Bueno, después de indagar En algunos lugares Antiguamente Todo el mercado persa Franklin y todo Siempre me gustó Siempre me gustó La ropa alternativa Había Había batas Había un amigo De mi papá Que llegaba con abrigos de piel Él vivía en nuestro país Ah Pero ya tener un tío Que llegaba con abrigos de piel Que era gigante Grande Que tenía la voz Era ronca Claro Era como un Barry White De la época Es salida de todo De todo lo establecido Entonces en mi casa Siempre había gente Con serpentina en la cabeza Y con Con cintillos Y con Era muy estrambótico Las amistades de mi papá Claro Ah, tu papá era mago Sí, mi papá era mago Era mago De Acá de Chile ¿Y cómo ¿Cómo fue eso? ¿Nunca Nunca te interesó la magia, por ejemplo? Lo que pasa es que Requería La magia requería mucho tiempo Frente al espejo Y veía a mi papá practicando Y yo intenté hacer algunas magias Hasta que En el colegio Me di cuenta Que no tenía pasta Para hacer magia O sea Había una cosa Que yo tenía que Que partir Quemando un papel Y de repente Alguien me distrajo Y el papel Estaba muy pegado A una cortina que había Entonces se empezó A quemar la cortina Y Todos los alumnos Hacían así Y yo decía ¿Qué es lo que está pasando? Y yo sentía Que había mucho humo Y todo Y las cortinas Agarraron fuego hacia arriba Y el teatro Empezó a quemarse Y todo Y los alumnos salían Los profesores ¿Tú quemaste San Gineo? Estaban todos arrancando En un minuto Casi quemó el colegio Todos se acuerdan Este cabro Casi quema el colegio Agarró mucho Todo era madera En esa época Entonces Ahí me di cuenta Que para la magia Se requiere mucho tiempo Una gran concentración Claro Ah pero fue como Un intento fallido Grande Dijiste No Eso fue uno De los intentos Lo otro Bueno En una época Se llamamos Fresco Natural Después del postre Que un grupo Que tenía con Felipe Izquierdo Y con mi hermano Nicolás Y había una guillotina Que se supone Que era una cosa Que se cortaba Una verdura Una fruta Arriba Y abajo Se supone Que la guillotina Pasaba Claro Entonces Todo tenía Era con un cuchillo Había un Un doble cuchillo Que era Había uno Que seguía de largo Y el otro Pero Felipe Izquierdo No lo hizo así Puso el Entonces Cortó la verdura Y me llegó ¡Tah! Y de repente Cuando ve El hito De sangre No me cortó La mano Pero Le digo Parece que te colocaste Ahí Disculpen No nos resultó Dejémosla de lado Y yo no me podía sacar A medida que Hacía así Con la La lámina Me tiraba No, no me tirís la lámina Le decía Felipe Felipe Sal por atrás Claro Era dramático El momento vivido Entonces La magia requiere Veía a mi papá Mucho rato practicando Y tenía Mi papá Tenía las manos Grandes Pero siempre Con fuego Y cuchilla A lo mejor Con cartas Y monedas A lo mejor Sí Una que otra Que otra magia Hacíamos en esa época Cuando éramos chicos La micromagia Que se llamaba Pero el hecho De ver a tu papá Siendo un mago Además un gran mago Acá en Chile Tuviste acceso Como a la televisión ¿No? Como que fuiste De chico a la tele Claro Íbamos a programas Cuando éramos chicos Había uno que se llamaba Familá Que era la familia Entonces Mi papá ya Empezaba a entrar En el mundo de la televisión Pese a que él era Constructor civil Ah ya Pero tenía el hobby De la magia Pero a la magia Le empezó a agarrar Mucho más vuelo Y hasta que llegó Un programa Que se llamaba Vamos a ver Que mi papá Empezó a hacer Algunos personajes Con la magia Y todo Claro ¿El personaje que hacía Helwood Siempre fue con eso? ¿O el primero partió Como mago a la raíz? Mago a la raíz Pero ese Como era un tío Un tío que él tenía Que era exactamente igual Que hablaba en alemán Y todo Él hizo eso Lo tenía Lo venía abarajando Hace muchos años Claro Pero no lo había hecho En la tele Hasta que Hasta que le empezó A hacer la televisión Y ahí empezó Helwood A circular Y El papel Lo empezaron a pedir mucho Y empezó a A hacer Helwood Por todos Por todos lados Claro Y ahí fue Como entraste a la tele Ahí como que ¿Cachaste? ¿O había ya Familia artística en tu...? No Iba mucha gente De Iba mucha gente Artística Y hubo actores A mi casa Mi papá tenía un local Que se llamaba La cigarra Que era una especie De pub De la época Entonces Ahí llegaba Todo Entonces yo decía Toda esta gente Que viene con Con atuendos Y todo Yo decía Yo quiero ser parte De esta gente Claro Entonces ahí Empezó la idea De decir Quiero estudiar teatro Y ahí me empecé A meter a teatro Y simultáneamente Hacíamos esta cosa Que se llama Fresco Natural Después del postre Que estábamos actuando En varios colegios Y universidades Y nos llamaban A todos lados Claro Entonces Esta cosa De andar estrambótico Andar en pijama En la playa Y todo Dije Esta es como Me siento como Como me gusta El mundo exótico Claro Me encantaba La gente Excéntrica De la época Salir un poco De lo convencional Y bueno Me he ido moderando Con el tiempo Si Antes eras más Estrambótico Pero yo me acuerdo Que cuando eras chico Yo te veía Claramente llamabas La atención Por tu pinta Como que Más encima de tu hermano Ahí todo el contraste Si Nicolás En algún minuto Yo lo trataba de disfrazar Y me decían No me hallo Porque yo era El hermano mayor Entonces le ponía Le ponía cosas Le ponía peluca Lo pintaba Nicolás Y Nicolás me decía Yo quiero ser gerente No sé No sé Qué es lo que estoy haciendo acá Así que Era un plan Detenido Y me imagino Que tú mismo Cuando te ponías Un terno café Una corbata blanca Te sentís rarísimo Sí Sí Igual nosotros Con Felipe Izquierdo Teníamos una tenida De blanco Y nos íbamos Al aeropuerto En esa época El aeropuerto Era abierto Y había un solo balcón Entonces Íbamos con la bandera chilena Y hacíamos como que Venía una delegación De Europa Y todo Y saludábamos En el avión Cuando La gente Del avión Hacía así Pero decían Hay unos tipos de blanco Inmaculados Estábamos de blanco Entero El bombo fico Claro Pero muy terneado Y saludábamos A la gente Que venía bajando Que hacía así Saludaba a los familiares Que decían Ay Entonces nosotros Nos hacíamos pasar por Bienvenidos a Chile Bienvenidos a Chile Y gritábamos ahí Era una época Que el aeropuerto Era absolutamente abierto Y uno se topaba Con toda la gente Que venía llegando Claro Y esta relación Con Felipe Izquierdo ¿Qué es Felipe Izquierdo? ¿Es un primo de ustedes? Felipe Izquierdo Es un amigo de la infancia Ah ya Los papás de Felipe Eran compañeros De mi mamá Del Banco Central Ah ya Entonces ahí empezó La relación Y Felipe vivía En Punta Arena Y cada vez que venía A Santiago Nos juntábamos ahí Y ahí nacieron Todas las locuras Que hacíamos en esa época Y las cosas excéntricas Claro Porque cuando Nicolás Estaba acá Hablaba de Felipe Y de verdad Era como un primo chico Claro Es un amigo de la infancia Mucha gente dice Tu hermano Ese que tiene las cejas No Y yo decía No es mi hermano Es mi amigo Mi papá no tiene las cejas Y los ojos tan salidos El papá El papá de Felipe Tenía los ojos Y después cuando Entraron a la tele Porque ustedes tenían Unos personajes Me acuerdo Los corazones service Con el Claro Andrés Rillón Nos llamó Para Medio Mundo Y entramos Haciendo Unos Gak Pequeños Unas historias Cortas de humor Ya Ahí con Felipe Izquierdo Y de repente Nos dijeron Que tal harían De policía Y bueno Yo tengo un policía Adentro Nací con un policía Es lo que siempre Siempre quise ser Una especie de columbo De columbo De policía De ser Patrulla motorizada Era mi sueño Claro que Yo me manejaba Pésimo en la moto Porque me caía Cada rato Y Felipe se manejaba Mejor que yo En la moto Ah tu viste que aprender En moto Para ser ese personaje Claro Claro Sí Eran motos automáticas Pero igual Yo no tenía El dominio Que tenía Felipe En la moto Mira quien diría Yo pensaba No cuando me subí A la moto Dije esto es lo que quiero En toda mi vida Así que De ahí Me metí en el mundo De la moto Y me acompañé Ahora Hasta Hasta ahora Hace poco Que tuve un pequeño Un pequeño accidente ¿Qué te pasó? Un auto Escribió un ciclista Y me tiró el auto encima Y la moto Se me cayó encima El pie Ah Entonces Me 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 anduve Pero lo insólito Que llegó una ambulancia Que es una ambulancia habitual Que lleva mucha gente Yo digo Le digo al tipo Que me llevaban la ambulancia Que yo iba con Le digo Perdón Estos amortiguadores Ustedes ven los amortiguadores Porque La ambulancia iba Con un salto Que yo digo Una persona Que va En caso De gravedad Y toda la cuestión Te aseguro Que dos cuadras No se la No se la aguanta Claro Porque Íbamos todo el rato Así Oye Y Era una cosa Claro Claro Imagínate hubiese ido Con una herida Con un tajo Le digo Le puedes decir Al tipo Le puedes decir Al tipo Que se baña Un poco más No Y se sentían Los amortiguadores Y todo De hecho Creo que grabaron Te grabaron Estando dentro No Yo me grabé Porque dije Esto es inédito Tengo que hacer Pese a que yo estaba Con harto dolor Pero Traté de taparlo En ese momento El dolor Que sentía con el pie Pero Y Lo que te pasó en el pie Es que cayó El peso de la moto En el pie En el pie Tuviste una fractura Una hinchazón Me pusieron Un metal Que yo después Sí Un metal Acá en el pie Con cuatro pernos Lo cual Claro No me había caído Nunca en la moto Así que ahí Me parece que Me dice alguien Que anda en moto Existen dos tipos De motociclistas Los que Los que se caen Y vuelven A subirse a la moto Y los que Dicen Yo llego hasta acá Nunca más me subo Y yo curiosamente Agarré la moto El otro día Pero lo que pasa Es que este país Está demasiado caro O sea ¿Por qué te digo Que está demasiado caro? Porque la moto Tuvo un impacto Y el seguro El tipo Me dice Mira el seguro El seguro Va a ver Quien tuvo la culpa Y todo Pero yo creo que Yo no tuve la culpa Entonces Me dice ¿Para ser el seguro así? Claro Marzo Pero Me tocó más Y me tocó justo Y no me tocó en marzo Sino que me tocó en diciembre No, no tengo De viejo pa' cuero Pero está bueno el gorro Sí, te lo dejaré Muy parecido Para que me hagáis El chistecito después Ese personaje también fue muy El de marzo sí Porque Que salga un personaje de marzo Que te diga Es que era muy bueno Cuando lleguemos a marzo Acuérdate que Tienes que pagar la patella Acuérdate que Claro Entonces Esa campaña era del Banco Santander Del Santander Y ellos Antiguamente el Santiago Después se transformó En el Santander Y ellos llegaron a ti Y dijeron Oye, tenemos esta idea Pero el personaje Me imagino que lo armaste tú Esa personalidad Esa cosa Claro, claro O sea, de hecho ¿El volcán ese? Yo le dije ¿Qué te parece que diga ¿Ves ese volcán que Ese volcán tiene lava Y viene para acá? Y eso les encantó Algo Claro, yo le ponía Ese tipo de cosas Como ese pesimismo divertido Sí, sí, sí Es parte de mí Y después me empezó A jugar en contra Porque yo Cada vez que veía El personaje Dice Ay, viene marzo ¿Cómo voy a pagar Todo lo que tengo que pagar? Claro Entonces me pasaba A mí exactamente igual ¿A ti se te aparecía Marzo a ti mismo En el espejo? Se me aparecía A mí Marzo Para tu hermano Todos los meses Son marzo Sí, todos los meses Son marzo Terrible Nicolás se tiene que ver Quejado harto Y después de que entonces Estuvieron en Medio Mundo Después estuvieron en El Venga Conmigo El Venga Conmigo Estuvimos ahí Haciendo la Elvira y Esteban La Elvira y Esteban Claro Que era Era una situación Que la escribí yo Que era una mujer Que trabajaba todo el día Y el marido El marido decía Al final del día Decía Elvira Después de todo Lo que había hecho Ir a dejar los niños En la comida Bueno Limpiar Poner las tejas Arriba de la casa Arreglar las puertas Elvira el televisor Apaga el televisor Y ella estaba así Durmiendo Z Y Ay ¿Por qué me toca esto? Y se levantaba ella Y yo estaba Muy metido en la cama Después del trabajo Y todo Y Querían que yo hiciera La Elvira Pero yo dije No La Elvira La va a ser increíble Felipe Izquierdo Yo soy Yo hago el marido De todas maneras Así que Bueno Un personaje Bastante machista Para la época Y Y Bueno Era otra Era otra época Era otra época Marcó una generación De hecho Elvira ahora Ya es un concepto Claro No Felipe le ha sacado El lustre A la Elvira Incluso Habían Muchas mujeres Que mandaron Carta al canal Diciendo que Agradecían El espacio Porque Los hombres Estaban tomando Más conciencia En el sur De Chile Más conciencia En el tema De O sea El feminismo Lo partió Felipe Izquierdo Felipe Izquierdo Él es Uno de los Iniciadores Del Me Too Y después Te tocó El otro personaje Porque Ahora Tiene la señora Que hacía Todo en la casa Después Tenía ahí El Tito Que la señora Y la señora Claro Zumba Las tarjetas Está ahí Se come Todo lo que hay En la casa Siguen manteniendo Tito Y la quena Ese tema Con la comida Que la comida Bueno Bueno En mi casa Yo también Mantengo Hay algunas cosas Que yo escondo ¿En tu casa Eres Mastito O más Esteban? Yo diría Que No En mi casa Soy Mastito Mastito Yo escondo Algunas comidas Siempre me las pillan Mis hijos Son Además De repente Yo No soporto Yo entro a mi cocina Y hay Hay unos tipos Hola tío Perdón ¿Qué hacen en el refrigerador? No estamos viendo Si Quería una Quería algo Entonces Está lleno De De gente extraña De estos moscardones Que aparecen Amigos de mi hijo Y todo Que uno dice Pero se tomaron mi casa Porque uno no se da cuenta Que en la casa de uno Empiezan a aparecer Unos seres Extraños Claro Sí Sobre todo ¿Qué edad tienen tu hijo Ya? Están grandes Tienen 23 21 Y 20 Ah ya Yo me acuerdo En una entrevista Cuando chico Que tú No sé si esto fue verdad O lo inventaste O de verdad Que uno de tus hijos Se llama Cuneta Yo le quería poner A Celeste Cuneta Sí Para romper un poco Lo establecido Pero Celeste se llama ¿Y tú querías ponerle Cuneta? Cuneta Ah ya No es que su segundo nombre Sea Cuneta No, no, no Yo le quería poner Cuneta Pero mi señora dijo Por ningún motivo No le vas a poner Cuneta Y yo decía Pero si no hay ninguna Cuneta Me parecía interesante Sí Tenía una Cuneta Y había otro Que le quería poner Sí Cuneta Tiene una connotación Muy fuerte No No, pero la Cuneta La Cuneta Sí Venga Cuneta Es como Venga Bicicleta No No veo por dónde Pero era bueno el nombre Sí Cuneta Saliste Cuneta Hay otro que era No me acuerdo Como otro nombre alternativo Para tu otro hijo Sí Yo tenía uno No recuerdo bien ¿Sopapo? Algo así Algo así Sopapo Ignacio Sopapo Y Celeste Cuneta Algo así Encontraba Pero bueno Igual Salimos un poco De la convención Con Jerónimo Con Iñaki Con Celeste No era Ignacio Era Iñaki Ya No, pero está bien El nombre Sí Sí, sí, sí Así con Y los perros ¿Cómo se llama tu mascota? No, no, no Nosotros vivimos Juan Pablo Juan Pablo Ernesto Te presento Venga Antonio Sí Nosotros vivimos En una calle Que es muy violenta Que es Monseñor Escriba La Guerra Hemos tenido tres perros Los tres han sido masacrados Por La gente cree que No sé Cada día más Cuando se meten La costanera Prueba los autos La gente prueba mucho Los autos En 180 210 230 Ningún perro Ha podido aguantar Generalmente Uno Hay gente que los tiene Adiestrados Los perros Y invitan a esta gente Que los doma y todo Pero Hay perros que no tienen Ninguna posibilidad De El Grandanés Por ejemplo Es imposible Que Un Grandanés le diga Sit Bien Es muy raro Que un mastín Un mastín O un napolitano Pero un auto Que atropelle Un Grandanés Yo creo que el auto Queda peor Este era un set El irlandés Que es un Otro perro Imposible Es muy bonito Sería ver un perro Estos set El irlandés Que son rojo Y todo Échase Échase Y que el perro Se eche Porque son perros Absolutamente intranquilos Te saltan la reja Salen Y a la primera Ellos no es A mí me hubiera encantado Tener esa gente Que tiene esos perros Que dan la roja Y la persona Cruza Y el perro Va al lado De esta persona Hasta llegar Al otro lado De la calle Esos perros Son adiestrados Absolutamente Nosotros teníamos Un perro Champion De champion Encasado con hijo Uno que era Blanco y negro Que la niña Hacía así Desde cuatro metros Cinco metros Hacía así Y el perro Se echaba O sea Dominaba el perro Pero Hacía el perro Doblaba Comida Todo lo hacía El perro ahí Increíble Con una seña De la niña Desde lejos Ahora tenemos También en Casado Un perro Y todo Pero El perro Lo dejaron en el suelo Y sigue la escena Y todo Porque el perro Salta No, trabajar con animales No, es difícil ¿Y cómo va esa nueva temporada De Casado con hijo? ¿Se está preparando? ¿Se está grabando? Sí Sí, sí Estamos grabando Muy emocionante Al principio Uno dice ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tratando de entender Un poco lo que Claro Como que a uno Se le Está la nostalgia Antigua De volver a ser El marido Claro que Tenemos que cambiar Algunas cosas De pensamiento Y cosas que eran De la época Que Te había tocado Repetir un personaje Tan antiguo Como volver a ¿Cómo era este personaje? No No me había tocado Repetir un Un personaje así De estas características Sabía que Tito Larraín Podía ser En algún día Repetirse Claro Pero Pero Nunca pensé Que lo íbamos a hacer De nuevo Incluso Entre nosotros Nos llamamos Y decir Porque Nos llegó El rumor Que el Mega Quería ser Entonces Estábamos todos Diciendo Perdón ¿Es cierto? Hasta nosotros Estuvimos varios meses Preguntando Si era verdad Que volvíamos Porque de hecho No se veían juntos Nunca De hecho Me da risa Que los comerciales De no sé Ripley Voy a inventar Aparecía la Kena Aparecía Nachito Aparecía la Dayana Y aparecía un Tito Con una caja Tapándole la cara Claro Porque no podías ser tú Porque estabas en otro canal Claro No podía Esas licencias Que de repente Uno no puede hacer Claro Compiten las marcas Entonces uno no podía salir O yo no podía agarrar Ninguna bolsa Claro Con las marcas Y ahora volvieron todo Y el elenco original Están todos Sí Está Marcial Marcial La Goya Bresky Que Que hace Ahí A la vecina Y los chicos La Dayana Y Fernando Goy Así que ¿Y una temporada corta? ¿Una temporada de 10 capítulos? Algo así 30 30 Ah 30 capítulos Sí ¿Y sabes más o menos Cuando se va a estrenar? O una primicia Dicen que Nos dan un rango Nunca se sabe Porque depende El mega Cómo se vaya Manejando Lo que viene De este año Pero Dicen que el primer semestre Del De este 2023 Sería el mes De lanzamiento Bueno Yo me acuerdo Creo que fue la primera sitcom Fue en La Nani En la que participaste Y habías participado De esta sitcom Esta es la primera Que se hizo Claro En La Nani Tú hacías El mayordomo De la mansión Que era un personaje Muy bueno Sí Me decían No tranquilo Este es un personaje Que va a salir poco Y todo Y yo decía Pero que raro Estoy viniendo Toda la semana Y me estaban Y me decían Que iba a salir Dos días Y al final Salía ¿Tú nunca viste La Nani Como para estudiar El personaje? No, no, no Como que Igual Casado la vi un poco Para saber un poco Pero Era tan distinta Pero más o menos Me hice la idea Del prototipo Del prototipo De personaje Que era Se veía como Un mayordomo inglés Irónico Sí, sí, sí Muy irónico Y ahí estaba haciendo Esa serie Que vino antes De Casado con Hijo Claro Y después vino Casado con Hijo Que ahí fue Ahí la rompieron Sí, sí, sí Ahí empezamos Con Empezamos Que nosotros No entendíamos Tampoco Lo que ¿De dónde nació La idea De que la familia Mantuviera tu apellido? Del director Ah, ya Diego Ruller Yo dije ¿Estás seguro Que querés que se llame Larraín? Sí, va a pegar Cualquier canción Claro Entonces Es muy divertido Pero Claro La Quena Decía Yo soy Larraín Y todo Y yo le decía A Quena Los Larraín Somos 40 familias Claro Yo trataba De poner un poco La cosa Elitista Claro Que se da Que se da mucho Claro Entonces Esta cosa Este juego De clases Ahí tenía Casado con mi hijo Bueno En mi familia Se da Que yo tengo Familias Que son todos Médicos Y todo Pero son De los slimming Bien Yo no Yo soy de la Roma Pobre Claro Entonces Claro Me gustaba así Porque mi papá De repente Hacía esas distinciones En la casa Y era Papá No Míranos Y aparte Tampoco le hizo nada El hecho que Ya Si ustedes iban a ser Los Larraín Y ella se llamaba Quena Nadie dijo Oye La Quenita de Larraín Capaz que se enoje Como que No No Ella se llamaba Quena Antes del apellido De Larraín O a partir del apellido De Larraín Dijimos Ya que se llame Quena también No No Quena Antes del partido Sí Después fue coincidencia Y ella siempre decía Quena de Larraín Quena de Larraín Claro Quena Gómez Sí Así que Así que ahí partimos Con este tema Del Del juego De los Larraín Los Larraín Siempre te gustó más Esta faceta de actor Que de personaje Televisivo Porque me acuerdo Que en Chile Today Tú hacías de ti mismo En Chile Today Sí Chile Today Era yo Con Con los trajes Y reírnos Un poco De la televisión De la época Claro O sea En esa época Existía mucho El rating Todos los programas Luchaban por tener rating Entonces por eso Nos reíamos De esta niña La Porotito verde Y todo Porque Cada vez que necesitaban Que el programa Subiera de sintonía Da lo mismo Si era de política O era del tiempo Que se yo Salía la La porotito Claro Que yo en esa época Yo me disfrazaba mucho La porotito Era y tú La puntito La puntito Me puso Felipe Izquierda La puntito Ahí viene la puntito Y estaba Nicolás y Felipe Muy de chaquete Corbata Con un programa De política Perdón Dicen que hay una niña Con algo Una mayonesa Y Esperemos Porque era muy intelectual El programa de ellos Y nos reíamos Un poco Había que meter Una niña Que tenía muy buen físico Para subir el rating Y eso es lo que hacían Todos los programas Si no era con eso Era con Programas Por eso nosotros Metíamos esos concursos Que hacíamos Concurso entre nosotros De Terminar Metiéndonos adentro De Y en algún minuto Mi mamá Que tuvo un trauma Cuando niña Con un ratón Llamó al programa Y dijo que Ustedes estaban en vivo Además ¿no? Nosotros estábamos en vivo Que dijo que Nicolás No se metiera Dentro de una cosa De una jaula Porque mi mamá Tuve un trauma Cuando niña Con un ratón Y no 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 aceptaba Y le dijo a Felipe Izquierdo Pues Felipe ¿Por qué no te metes tú? Entonces estaba un poco Enojada Y indignada El director le encontró Genial que se metiera En mi mamá Mucha gente dijo Esto está armado Y todo Pero no estaba armado Yo me acuerdo que lo vi Y lo encontré también En general porque era divertido Que la mamá llame Para retarte en la tele Sí Sí Mi mamá estaba indignada Y nosotros Ahí estábamos acusando Escuchar la voz de ella Era muy En esa época Estaba Estaba bastante fuerte Bueno Ella siempre fue fuerte de carácter Sí Y después agarró como este rol También Cuando Nicolás la llevaba a la radio Claro Claro Mi mamá siempre Se hizo notar En momentos Inclusive En una Yo tenía un estreno En una obra En donde mis compañeros Era la Claudia Celedón Álvaro Rudolf Y todo Y había un momento Que con música romántica Yo y Álvaro Nos acercamos Con una música De bola de nieve Que es un cantante Antiguo de boleros De Cuba Y nos íbamos acercando 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 Cuando vamos A punto De Estábamos en un examen Con 500 personas Había una comisión Con los actores De la época Que eran Nisim Charim Delfine Guzmán Julio Jung Y toda una comisión Que era Y todos los familiares Y todos los invitados Y nosotros Con Álvaro Íbamos acercándonos 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 Y cuando De repente Inclinamos la cabeza Están las caras Y Álvaro Empieza a estirar la boca A estirar la boca Para darnos Que no nos Alcanzábamos A dar el beso Claro Era el juego Mi mamá Del medio Del público Dice Ni se te ocurra Y weón Y Álvaro Se caga la risa Y todos Y todos nos quedamos Weón Weón Mi mamá Me cagó el examen Weón No sabíamos Ni qué venía Ni a dónde Qué es lo que teníamos que hacer Porque yo escuché La voz de mi mamá Y Álvaro Y la clave Se leó Weón Estamos todos Riendonos Y la comisión Hizo así Como diciendo Weón Alguien dijo Ni se te ocurra Efectivamente Mi mamá Tenía mucho carácter De esas cosas Hizo varias De esas cosas Yo casi me morí Y bueno Tuve un dos En el Con la comisión Me evaluó mal Pero fue muy buena La intervención De mi mamá Fue increíble Y siempre te llama Para eso Oye Ayer En el casado Con hijos Vi que Sí Mi mamá Siempre sale Siempre defiende A sus hijos Y sale así Como esa De alguna manera Como esa Defensora De Usted tiene una dinámica Familiar bien divertida Yo me acuerdo que Hace años Había una entrevista Que estaba haciendo Humanamente hablando Creo Que estaba La Madrid Entrevistando a tu papá Estabas tú y tu hermano Al lado de él Y todo el rato Lo hueleaban Todo el rato Le metían el dedo En la nariz Y el caballero Les decía Ya pues chiquillos Déjenme hablar Y yo partí como mago Y le empiezan A sacar la corval Ay los hueones cargantes Era así Nosotros Y teníamos un programa De radio Con mi papá Que nos reíamos mucho Porque Mi papá Siempre necesitaba Porque él había puesto Una casa de magia Entonces Necesitaba Tener alumnos Claro alumnos Entonces él decía Invitamos a todos los jóvenes Y a todos los adultos Puedo pasar un dato Decía Nosotros siempre Era muy Muy caballero Muy correcto Entonces decía Sí, sí Entonces invito A toda la gente A que llame al número Y decía el número Y todo Entonces yo decía Perdón Te van a llamar Y allá no hay nadie En estos momentos Te pido por favor Que no me aportilles El dato Que estoy dando Para que la gente Vaya Aprenda a hacer magia No le digo Sí, está bien Pero estás dando un número ¿Y quién va a contestar allá? ¿Tiene secretaria? Es que no he podido Conseguir secretaria Pero le digo Por favor Claro Tengo una contestadora Pero ¿Cómo tienes una contestadora? Hay que ponerle pilas A las contestadoras Para que Lo de mi papá Siempre fue bien arcaico Todo era como Análogo Claro Él pasaba el dato Que necesitaba gente Y todo Y la casa estaba vacía Digamos Entonces era muy divertido Nosotros aportillamos mucho A mi papá En ese sentido Sí Era una bonita Sí Sí Tenemos una muy buena relación ¿Ustedes cuántos hermanos Son en total? Nosotros somos Seis originales Y dos medios hermanos Ah, ya Sí Pero les decimos hermano Igual No, pero digo Medio hermano Porque Una es hija De mi papá Y la otra hija De mi mamá Claro Pero somos Somos ocho en total Ah Somos ocho en total Y usted Bueno Después me acuerdo Que tu hermano Tenía un ley Donde después ya invitaba A tu otro hermano ingeniero A tu otro hermano Sí Ya era una cosa familiar Nicolás Yo me reía Porque le decía Nicolás Has metido a toda la familia Esto es una Como los tachuelas Absolutamente tachuelas O sea Está toda la familia acá El otro habla de las maquinarias Gracias Te agradezco Muchas gracias por invitarme A tu programa Y yo decía Pero bueno Es mi papá Es mi hermano Las sobrinas Las primas Gracias por haber venido Entonces era muy divertido Nicolás Haciendo esas invitaciones A toda la A toda la familia A toda la familia Sí Muy buenos recuerdos Y las teleseries Ahí Tú participaste En muchas teleseries también Sí Sí Y no siempre haciendo El rol cómico De repente te tocó Hacer personajes serios Incluso Sí Es muy divertido Uno de los De las primeras Hay una teleserie Que se hizo de época Del año 95 Que se llama Estúbigo Pido La vi Que era todo del año 62 Donde Claudia y Girolamo Hacían una Una monja Una monja Claro Y ahí Era muy Insólito Porque ¿Por qué ¿Por qué dijiste esto? De personajes serios Que te haya tocado Ah sí Porque Yo Hacía un tipo Que Un tipo malo Que era amigo De Rudolfi Rudolfi Era el galán Sí Con la Carolina Fadich Que hacía su Coprotagonista Y yo era un tipo Que venía a dejar La crema al pueblo Y Una de las niñas Que me entusiasmaba A mí Era Lamparo Noguera Ya Lamparo Noguera Era compañera de curso Mío Ajá Entonces Como Álvaro Siempre hizo De pareja De Lamparo En todos los ejercicios Claro Y ellos eran Actores dramáticos Lamparo no podía concebir Que yo apareciera Y le dijera ¿A dónde vas? Y Lamparo Como tenía el pelo largo Se dejaba caer Y se empezaba A ver Que el pelo Eso es lo que Una de las cosas Que me ha costado A lo largo Seguramente Por mi tono Una profesora de voz Me dijo El lado de comedia Ya lo tienes Claro No intentes Intentas pasar Al otro lado También Pero Para mí es muy difícil Lo encuentro Un desafío Sí Incluso Una vez me tocó Hacer Una serie Que se llamaba Casado Con la Con la Claudia Celedón Que hacíamos Un matrimonio De clase alta Ya Nos cagamos De la risa Pero era Problemática De una pareja De 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 alta sociedad Digamos Que tenía Los problemas Entonces Eran tres Tres parejas Que era Un Un estrato social Más bajo Claro Uno medio Y uno alto Y yo con la Claudia Y la serie Y nunca Nunca había sentido Primera vez que siento Que Yo dije Parece que Estoy haciendo algo creíble Porque No había Una sola risa En el Lo cual Era muy bueno Porque todo Era todo Problemática De De real De real Entonces Y la Claudia También es una comediante Nos reímos mucho Porque ella es una comediante También Pensa que ella Una vez Pero ella logró Como despegarse De la comedia El punto Que hace Papeles muy dramáticos En algún minuto Yo le dije Me encantaría Actuar contigo Como las cosas Que estás haciendo Y me decía Todos Tenemos un terreno Que hemos pisado Claro Pero La Claudia La Claudia Puede ser Una gran comediante O puede ser Una gran actriz En dramática Si De hecho Sobre todo Cuando uno ve en las películas Que los actores Como cómicos Que después hacen drama Son los mejores Robbie Williams El argentino El argentino este De Sanchela A mí me pasa mucho Que con mi tono Como yo he hecho Muchos comerciales Y muchas cosas Me han tocado Algunos lanzamientos De películas Que se van pasando Todos los actores Se van pasando Los micrófonos Entonces Cuando me toca a mí Hola ¿Cómo están? Y la gente Se empieza a reír Yo digo Pero Perdón ¿Hay algún problema acá? Inmediatamente Genera Ya Uno está O cuesta mucho Ya estoy en el tono De la comedia Aparte pasaste Como ese Como que el personaje Se comió Al actor Como que tú eres así En la vida Sí Sí Y eso En realidad Me hace sentir Bien igual Porque El único lugar Donde yo soy serio Es mi casa Ah ya Porque en mi casa Tengo Ahí se me produce Una Una Me siento Tito Larraín Digamos Claro Cuando Yo llego a mi casa Y El neumático Entro al auto Y el neumático Tengo que mover el auto Porque el neumático Está pisando 14 cuentas Entonces Yo digo Tengo que mover el auto Para sacar 14 cuentas Que no sé Que me están cobrando Los valores son Los valores cada vez Son más amplios Claro Como esta cosa Que Este accidente Que tuvo con la moto Y todo Que un foquito Un rayón De un plástico Y todo Unos valores Bueno Me llega la factura De lo que hay que pagar Y yo digo Perdón Esta gente Se volvió loca O sea Es como que una casa Cueste Yo no entiendo Un departamento 8 mil millones Yo no sé Esos departamentos Que es lo que tienen Por dentro O sea ¿Cómo puede haber un departamento 8 mil millones? Esta gente Y yo no sé ¿Cómo la gente puede sacar 8 mil millones? No compramos uno Allá En las Vizcachas Y otro Otro lugar Por allá Unos valores Entonces yo digo Chuta Siento que Tito Larraín De repente Digo Perdón ¿En qué gastaste? Pásame esa cuenta Déjame ver Ando revisando Las cuentas Claro Yo me pongo Me veo Y digo Chuta Me estoy repitiendo En la casa El Tito Larraín Se está repitiendo En la vida real Es el lugar Donde me pone serio Pero generalmente Mi papá era muy divertido ¿En la casa? En la calle ¿En la calle? Mi papá iba a la oficina Ya Y yo le digo Perdón Te llamé a la oficina Y todo Lo que pasa es que Me topé con un amigo Y me llevó a un local Los almuerzos de mi papá Eran larguísimos Siempre lo desviaban Él se iba a la oficina Y lo desviaba A algún amigo Mi papá era muy bueno Para las conversas Era muy bohemio El mundo de la magia Todos partían para allá Y mi mamá siempre Llegó un minuto Que mi mamá Esperaba a la una Una y media Que mi papá Era el otro día Claro La magia es muy nocturna Y el mago Se desapareció Desapareció Eso es lo que Lo que pasaba siempre Que mi papá Desaparecía En los lugares más increíbles Así es Parte de la vida Perfecto Oye Queremos hacer una breve pausa Para poder saludar A nuestros oficiadores Que pagan todo esto Oye Nada mejor que disfrutar Este programa Junto a la compañía De un rico Y exquisito Y calentito Marley Coffee 100% orgánico Puedes ver sus distintas variedades Visitando la página www.marleycoffee.cl Y ingresando el código Entre broma y broma Todo junto Y con mayúscula Y te vaya a recibir un descuento Pero cototo Marley Coffee Un café para todos Quiero agradecer nuevamente A Casa Renovatio Por seguir con nosotros Una óptica Personalizada Oye Tú llegáis con tu receta Ellos te hacen Un estudio del caracho Te dejan los lentes Pero a la pinta Óptico De sol Lo que tú queráis Además encima Están bien ubicados Están en el casco histórico De la ciudad Y los puedes ver Todo esto En sus modelos exclusivos En su Instagram Arroba Óptica Y un bajo Renovatio Casa Renovatio Pioneros En asesoría estética Nuevamente agradecer A quien? A OneXBet La casa de apuestas Más confiable Con los coeficientes Más altos Y los pagos Más garantizados Ahí podrás Apostar por distintos Deportes De todo el mundo Para los jugadores nuevos Ingresen el código Entrebroma La E en mayúscula La B también Y el resto en chiquitito Y podrás obtener Un bono de hasta 130 dólares OneXBet La mejor casa de apuestas Todos me decís ¿Qué es la mejor casa de apuestas? Voy OneXBet No lo dudo Tú que estáis viendo acá Entrebroma y broma Y pasáis de acá Y no ponéis ni un like Pon un like Y suscríbete Para que podáis ver Los otros contenidos Que hacemos En el sentido del humor Producciones Suscríbete al canal de YouTube Puedes disfrutar Todos los contenidos Y además Me ayudáis a mí Si yo te caigo bien Si no, no me debería Y esos fueron Nuestros audiciados ¿Cómo tan rápido? Así es ¿Pero cómo tan rápido? Qué bueno Sí, bueno Que la gente en la casa Lo vemos Sí, muy bueno Exacto No te pierdas esa facilidad A mí que me hacen leer Tanto Menos mal que hay una aplicación Ahora siempre Parece Que me la dio mi hijo De casado con hijos Que se llama Teleprompter O qué sé yo Sí Lo cual cuando hay Unos avisos muy largos Yo no puedo estar diciendo Vamos de nuevo así Bienvenidos a HC Sur Que nos da Perdón ¿Cómo era? Los textos Cada vez son más largos Entonces esta cosa De Teleprompter Es muy buena Porque te va pasando La letra A la velocidad que tú querés Quiero saludar a A HC Sur Que está con nosotros Y nos entrega Estas bandejas de plata De aluminio Que son de cobre NM58 Lleno de siglas Y llena de cosas Que es muy bueno Si tuvimos un auspicio Así que ya tuvimos Que sacar Por lo mismo Sí Yo me negué Oye pero el ser actor No debiera tener Una memoria privilegiada Y debiera poder Memorizar todo eso O tu memoria Siempre tuviste mala memoria Siempre tuve mala memoria Incluso en algún minuto Nunca lo he revelado Ojalá que quede acá En algún minuto Me ponían a mí Unas pizarras Entonces es muy difícil Actuar cuando te ponen Una pizarra Porque uno dice Perdón ¿Por qué miraste acá? Esta cosa de mirar Hacia el lado Como el Saturno De la Night Live Claro entonces Yo tenía que todo el rato Estar actuando de lado Y diciendo Quena Y es terrible Porque a una edad Ya me empezaba a jugar En contra de la vista Entonces Quena Me tenía que ir para adelante Dime ¿Dónde está el Nacho? Estaba de mirar Estas pizarras En algún minuto Le dije al director Saca las pizarras Porque yo Esto lo encuentro Demasiado humillante Claro Tenía Hay muchos textos Y por casado con hijo Pasa que Tito Larraín Es parte central De la historia En muchos momentos Entonces gran parte De los capítulos Tengo que estar ahí Tipo Entonces Para mí Al principio Estaba muy choqueado Con la cantidad de texto Como era de lunes a sábado Las grabaciones ¿Y ustedes graban Como un capítulo Diario? Hoy en día En esa época Grabamos tres capítulos Distintos Pero hoy en día Estamos tratando De hacer un capítulo Pero no se alcanza A hacer entero Claro Porque son 50 hojas En esa época Eran 30 hojas Ahora son un poquitito Más largos Claro Porque casado con hijo Originalmente La versión gringa Era una sitcom De 21 minutos Más comerciales Claro En cambio Ustedes tenían que hacer Mínimo 45 Era mucho más largo Más largo Y ahí ustedes mismos Me imagino que también Hay un guión y todo Pero también Yo siento que se daba Mucho para improvisar Y nosotros arreglábamos Muchas cosas Porque De alguna manera Casado con hijo En Estados Unidos Todo funciona Con el fútbol americano Que es el primer deporte Claro Acá en Chile Hacerlo con fútbol No tiene sentido Entonces por eso De alguna manera Coincidió Con que Por ahí A alguien se le ocurrió Que yo fuera De la Unión Española Y tú Fernando Larraín ¿Eres de la Unión Española? Yo Era O sea Nosotros íbamos a ver A la Unión Cuando chico Porque Nicolás Era fanático Y a mí no me gustaba Tanto el fútbol Claro Me gustaba la católica De repente y todo Pero A partir de De casado con hijo Un ser de la Unión Me hice muy amigo De la gente de la Unión Y metí a mi hijo A la Unión Española Me gustó tanto La Unión Que ahí metí a mi hijo Hasta que Hasta que llegó A los 17 18 Que vino la pandemia Y Y ahí Siempre las inferiores Van quedando Menos niños Claro Y mi hijo Tuve la oportunidad De irse a Estados Unidos A jugar fútbol Y hoy en día Está jugando allá En una universidad Buena En ese mundo Aparte lo bueno De la Unión Española Es que no dividía Porque serais de la cata O del colo De la uve Eso es lo bueno De la Unión Y además Que nosotros Veíamos a Espedaletti Y al Negro Umay Y a una serie De jugadores Que eran secos Desde la Unión Española Por eso Yo estaba muy empapado De los jugadores Simaldones Y una serie De jugadores Que eran netamente De la Unión Española Sí Aparte otro fenómeno divertido Que Bueno Yo cuando vi Casado con Hijo El año 2007 Ahora ha sido esto Sí 2006 2007 Claro Yo ya había salido Al colegio Estaba en la universidad Entonces yo ya los conocí Grandes Pero hay muchos Que crecieron Con Casado con Hijo Que los vieron siendo niños Y que ahora son adultos Y se genera esa cuestión Como que me pasa a mí Con el profesor Rosa Que es como Bueno este viejo Que me enseñaba De los animalitos Y ahora me está hablando Del pico No te pasa a ti Que ahora niños Se te acerquen O que ya son grandes Sí Eso me llama la atención De ser tan transversales Con las nuevas generaciones Claro O sea que los niños Cachen Y me dicen Y que me identifiquen Claro Eso es lo que tiene Casado con Hijo Que es una cosa Muy de generaciones De generaciones De distinto tipo De generaciones Sí Así que eso No Es buenísimo Para nosotros De que los niños Nos vean así Como íconos De repente Sí Muy bueno Oye Te tengo Unos regalitos Pero Marley Coffee Marley Coffee Marley Coffee Muchas gracias ¿Te gusta el café? Pero me encanta Es lo que A lo que viniste Mira hay una cafetera Hay café Hay una tacita Tremendo Hay de todo La bolsita también Pero está genial Esta bolsa En mi casa Faltan bolsas Por favor Así me vienen Y acá Casa Renovatio Que te mandó Unos anteojos ¿Qué? Renovatio Renovatio Por favor Y a mí Con lo que me gustan Los anteojos Mira Aparte Como sabían Que venías tú Cantaron algo Pero de todo Mi estilo De todo Tu descaste Es que no le hubiesen Podido quedar a nadie Más que a ti Me encanta Que cualquier otra persona Me hubiese dicho Pero tú estás enfermo No, no fue Te esperas Este es mi mejor lado Sí Y solo por dar El placer A la gente Por favor Pero sí También ahí Sí Yo me miro Y me Me falta el bigote Te falta el bigotito Bueno El bigote Era un bigote muy Era un bigote negro Sí Muy Chaplin Claro Bueno Yo me veo exactamente igual Sí Oye La cagaste Por mantener ¿Qué edad tienes tú Fernando? Está bueno No Ya estamos en la cruzada Pero 60 Pero para los amigos 47 60 Sí 60 Bueno Te ves demasiado bien ¿Cómo lo hacías? Gracias No Yo creo que es el agua Lo que estoy tomando En las noches también Algunas gotitas Con azúcar Y El chocolate El chocolate El chocolate hace bien parece El chocolate Ah Mira Sí Sí Parece que a mí no me hace bien Parece que no El mismo chocolate Pero el chocolate El de cacao El tuyo es relleno Sí Pero fíjate Puta Marzo Puta Marzo que es dañino Puta Marzo Tenía que tiene que bañarme Hay gente que le gusta Chocolate con relleno Claro A mí me gusta el chocolate Más natural Claro Pero Pero es una elección Esa es la elección Qué violenta Gracias Marzo Oye Te despego a nuestro invitado Fernando Larrey Muchas gracias Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Lo haces muy bien Gracias Gracias por los regalos No por favor Son de verdad Buenísimo Así que nos vemos En el próximo capítulo Ya Con un nuevo episodio De Entre Roma y Broma Chau 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 chau